¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, en este vídeo seguramente vais a ver de diferentes looks, porque, bueno, voy a empezar este vídeo porque estoy pendiente todavía de recibir otro paquete de Makeup.es, porque, bueno, esta vez ha tardado por lo menos 11 o 12 días lleva. Les escribí un mensaje, me dijeron que habían tenido problemas con un camión que venía de Polonia, porque estos perfumes vienen de Polonia. Creo que esa página, por la manera de escribirme la chica, yo creo que es italiana. No sé si vienen de Italia, por eso tardaron un poquito más. Y, bueno, pues me ha llegado uno de los paquetes, porque además me ha hecho gracia, porque había hecho dos pedidos, lo han debido meter en diferentes camiones. El primer camión me ha mandado un mensaje y me ha dicho que la dirección era incorrecta, con lo cual supongo que tendré que ir a recogerlo mañana a la oficina de correos, que es donde me he puesto. Y el segundo repartidor me ha llamado por teléfono, como muchos repartidores que te llaman por teléfono, te dicen, oye, Vanessa, que es que me pone la dirección incorrecta, porque no sé por qué narices, Makeup.es, no le voy a dar la gana de actualizarme la dirección. Entonces nunca pone el número de mi casa, pone solamente el piso, entonces adivina, adivinanza. Entonces, bueno, pues os voy a hacer primero el unboxing de lo que me ha llegado, que esto sí que es verdad que no os puedo dar ninguna opinión. Y os voy a decir todo lo que tengo de Makeup y lo que merece la pena y lo que no merece la pena. El vídeo, sobre todo, es en colaboración con mi amiga Silvia, siempre colaborando con ella, ya sabéis que es mi gran amiga, y se ha unido con nosotros un chico, estábamos deseando que uno de los chicos perfumísticos se uniera a nuestro rollo, a nuestra pasión perfumística, a nuestra manera de ser. Es un chico maravilloso que se llama Miguel, que acaba de empezar con el tema de los perfumes, es una persona que le gusta a todos, es un apasionado de los aromas, le gusta lo low cost, le gusta lo de diseñador, le gusta lo caro, como a todas nosotras y todos vosotros. Entonces, pues, compartimos, pues eso, una pasión increíble. Podemos hablar, sobre todo, de esto, de darnos ideas, el rastreador de perfumes. A lo mejor yo le digo, mira, he encontrado esta página web que está barática, y me dice, pero si yo soy rastreador de perfumes, yo me lo sé todo. Entonces, os animo a que vayáis, que le deis muchos menos de mi parte, que lo apoyéis en el contenido, y, sobre todo, pues esa opinión de los perfumes masculinos, que también yo no os puedo dar esa opinión de perfumes masculinos, porque yo no uso, prácticamente, utilizo más unisex, y, bueno, pues sobre todo eso. Cada uno vamos a dar nuestra opinión y esas cosicas. Bueno, sobre todo, no voy a enrollar en esto, os animo a que os suscribáis, está bajo el botoncito, que me deis like, que me deis un montón, a seguir subiendo contenido, que me comentéis si tenéis algún perfume de nenes, que si son para vosotros un así, os así, os conformáis, o que me pongáis un emoticón, un corazoncito, lo que queráis, que me sigáis en Instagram y en TikTok, que estoy mucho más activa, y para todos y todas, besazos. Besazos. Vimos en mi tierra a la pues. A la pues, que os voy a enseñar, que viene con un montón de papelicos, que está muy bien, y vienen envueltos así, vamos a ver qué es lo que he pedido, a ver cuál me han llegado, no tengo ni idea, ¿eh? Entonces, pues eso, que os digo que iré actualizando, supongo que para el sábado por la mañana intentaré grabar la otra parte, y bueno, primera parte, tenemos aquí, este que se llama Garden, la verdad que es el packaging, está súper bien, y para llevarlo son nerviosos tan genial, y sabéis que yo para el verano, no soy tan exigente con la duración, porque tampoco me apetece estar, pues eso, todo el rato liéndome, como me pasó otro día con el Jungle de nenes, que estaba, este huele súper bien, y yo creo, que tiene que ser el de Garden de Dolce Gabbana, o qué, no lo sé, seguramente, mira, me sale una nota de nardo, increíble, le noto mucho el nardo aquí, y bueno, huele bien, huele bien, no sé la duración, estas no os puedo decir, ¿vale? Me huele a nardos dulcecitos, o sea, que nada, a la gente que es amante de los nardos, bueno, Sea White, que será del de Sid Armani, algún flanker, el White, pues no sé cómo se llamará, pero bueno, tiene que ser un flanker del Sid Armani, y vamos a ver, ahora nos han subido una barbaridad, yo los compré a 30.9, y este último pedido a 3.10, un céntimo que oye, ¿qué le vamos a hacer? Pues muy bien, me huele muy, muy al limpio, al mezclado, esa salida, que no falte, la salida de nenes, que es una salida, que parece de laca, muy bien, muy cítrico para este tiempo, oye, me voy a echar, me ha ajustado, al final me voy a echar todos, porque vamos, agotamos, lo pedí precisamente, porque habían repuesto el de Cadence, el que tiene notas similares, esa de Cadence, que me cogí dos, Silvia también se lo pudo coger, a ver qué tal está, pero luego ya, en este segundo pedido, por ejemplo, ya no estaba el de Cadence, estaba totalmente agotado, oye, pues me sale, unas notas cítricas, de limón, mandarina, algo así, o de naranja, así con un fondo almizclado, que este, para llevarlo en el bolso, este tiempo, me encanta, me gusta muchísimo, yo no he probado el original de este, pero esta equivalencia, la verdad, que lo que es el aroma, me ha gustado muchísimo, no os me voy a enrollar tanto, porque ya os lo he enseñado, en otros vídeos, que os los dejaré, sino en la cajita de información, para que lo vayáis viendo, ahí sí que os voy a dar, un poco, pues la opinión, de lo que me ha parecido mejor, y, o lo que no me ha parecido, pues, pues nada bien, y que algunos, pues los he repuesto, porque me ha gustado muchísimo, y, este pedido lo hice por este, You Salure, que tiene notas similares, a Lure de Chanel, que me dijo Silvia, que este sí que lo había repuesto ella, porque le había gustado muchísimo, que estaba muy bien, este de nenes, y, yo no recuerdo ahora, como huele, resulta que, en vez de poner, coger la Lure, en el primer pedido, que es ese que no tengo todavía, pues yo, cogí el que tiene notas similares, a Yador, y a mi Yador, ese que no me gustaba, ay pues muy bonito, es que es un dulce, es un floral dulce, también con notas frutales, sí que es verdad, es muy bonito, es muy bonito, me lo vuelvo a echar, es que, da igual, layering, es que no puedo evitarlo, tengo mucho calor, y me gusta, me gusta, esa nota de laca, notas de salida, laca, pero a mí me gusta la laca, pero la laca esta, que era de granel, ¿sabéis? La que usaba mi abuela, en un, lo echaba en un pulverizador, de plástico, que tenía que hacer así, así, pues es a laca, es a laca huele, es a laca, vamos con el segundo paquete aquí, envuelto, y bueno, madre papel, madre papel, aquí tenemos, dos árboles, por lo menos, dos árboles, aquí, tenemos, el Fame, que yo esto no lo he olido, que debe ser el, que era, un perfume de Lady Gaga, creo que es, que está descatalogado, y yo nunca lo he olido, y por lo menos, por hacerme una idea, dure más o menos, pero por hacerme una idea, a ver, ah, pues me gusta, me huele a, a uva, me huele de verdad a uva, no sé, esto a qué, yo llevará, no tengo ni idea, pero me huele a uva, pues sí, me ha gustado, a ver, no, madre, no, madre, el no, madre, que comparten otras con no, madre de Chloe, que a mí me encanta, lo tengo, tengo uno de Zara, que se le parece, un poquito, que se ya no lo venden, con lo cual no lo voy a enseñar, tengo equivalencias de, creo que es del EPS, también, que me encanta, este perfume, y luego también lo tengo, que lo han sacado, es que no sé si lo puedo decir, bueno, lo voy a decir aquí, como estamos aquí entre amigas, lo digo así rapidito, y bajito, de la casa de Saphir, vale, bueno, pues, ah, pues huele muy parecido, sí, me encanta, este perfume también, para este tiempo, es maravilloso, el que tiene notas similares, a Nomae de Chloe, y el Nomae de Chloe, no sé si me lo compraría en original, porque, no lo sé, me encanta el aroma, pero no sé si me lo compraría en original, hay algunos que sí, pero hay otros que digo, para qué, si ya lo tengo en equivalencia, y este, Nenes de Dolce, que este sí que a lo mejor, pues no sé cuál será el otro, este es Garden, que este no sé cuál, pues es que yo pienso que este es, es que me ha olido, y fijaros el packaging, yo creo que este va a ser, este que odio, pues no me pareció que estaba tan mal, yo creo que tiene que ser el Gucci Bloom, flipad, yo, por lo que es el packaging, yo creo que es el Gucci Bloom, y este, aquí, el, el de Dolce, pues este de Dolce, yo creo que sí que tiene que ser, el que tiene notas similares a Dolce Garden, yo os he dicho que aquí, me había salido la nota punzante del nardo, ese nardo, pero no me ha desgustado tanto, debe ser la edad, que te va gustando, los perfumicos estos, que huelen, eso no se dice, los perfumicos que te echan años, ay que bien huele, ay que olor a laca, olor a laca total, pues huele bien, huele bien chicas, y chicos, huele bien, la duración pues no lo sé, porque este pues es más frutalillo y tal, lo que sí que me raya un montón, es meterlo otra vez así, en fin, y por último, la Petit, que supongo que será, notas similares a la Petit Renoir, y vamos a ver que a mí este perfume, me encanta, este perfume, mira si ya me huele, no, está desplayado, eh, que la nota es regaliz, pero exagerada, pero regaliz negro, regaliz negro, huele aquí, una pasada, me gusta mucho, buf, me salota, buf, casi me, se me ha subido al cerebro, y bueno, pues estas son las primeras impresiones, este pedido, ya os digo que lo voy a, empalmar el vídeo, con el, cuando reciba, el otro que me irá correos, a recogerlo, pero ahora vamos al grano, y os voy a decir de todo lo que yo tengo, pues lo que me ha gustado, y lo que repuesto, sobre todo, os dejo los vídeos, en la cajita de información, para que veáis a ver, pues la parte de nene, son blogs, pero podéis ir, pues al minuto que esté, vale, os voy a, os voy a contar primero lo que yo ya he repuesto, porque me ha gustado muchísimo, y entre ellos, pues la vela, que comparte notas con la vel de Jean Paul Gaultier, la verdad que a mí me ha hecho muy bien el apaño, me ha gustado muchísimo, se parece, no es igual, igual, porque la vel es un chabel, pero para llevarlo al bolso y reaplicarte, a mí me ha hecho el apaño, y por eso he repuesto, y la verdad que me ha gustado, sobre todo destacar, esa salida, en todos los perfumes, es la misma, es la, puede, no es, para mí no me huele una salida de alcohol, ya os digo que me huele una salida como de laca, sería pues el fijador que hayan puesto ellos, no lo sé, pero, me huelen todos igual, luego ya se pasa en un segundo, y ya pues ya te llega ese aroma, parecido al original, y bueno, la vela, lo he repuesto, porque la verdad que me encanta, repuesto, Noir, que te comparten notas, con Coco Noir, es un perfume preciosísimo, yo lo leí en Primor, y me enamoro, pero, me dicen, que no dura nada, y ese perfume, pues vale más de 100 euros, entonces, todas las inspiraciones, también, suelen durar poquito, vale, entonces, pues este de Noir, la verdad que a mí me ha gustado muchísimo, lo he tenido que reponer, porque me parece precioso, no tiene una gran duración, porque es un perfume, pues también un floral blanco, dulce, bonito, pero, a mí me ha gustado mucho el aroma, y tengo que reponerlo, la verdad que sí, si me ha gustado, si me ha gustado, ha sido el Viadictes, que comparten notas con Dior Addict, y bueno, pues es un perfume tan bonito, que lo puedes llevar en verano, porque este, pues ya os digo, no os va a masallar tanto, yo de hecho lo llevo en el bolso, y me gusta mucho, ha sido muy halagado, y vamos, la verdad que lo recomiendo bastante, entonces pues este, también un 10, y vamos rápido, por partida triple, que huele súper bien, que no todas las casas lo tienen, pero la verdad que merece la pena, es el que comparte notas con Olympia Legend, que se llama Olympia Legend, y bueno, pues la verdad que este también, la duración muy correcta, muy bien, me ha gustado muchísimo, y la verdad que lo recomiendo, ya lo veis, que lo tengo en partida triple, con lo cual, me ha gustado bastante, y bueno, ahora vamos, pues a los que tengo de uno en uno, y que bueno, a ver, yo creo, que de los que menos duran, es este, el Last Chase Tender, que huele bien, pero creo que tenéis equivalencias, muchísimo mejor, ya sabéis que bueno, aquí los 100 mililitros, no te salen ni a 10 euros, porque vale 3,10, pues hacer las cuentas, pero bueno, si os gustan fresquitos, frutales, bien, pero es el que menos dura, luego el Ros de Arabian, bueno, pues no os vais a encontrar, el perfumazo que es, yo lo tengo, de la casa de Tertia Sensu, sí que es verdad, que se le intuye, el olor, es una rosa, con Oath, se le intuye, pero muchísimo más suavizada, con lo cual, si os gusta ese tipo de aroma, si os lo queréis echar en verano, por el otro, os tira para atrás, pues os podéis comprar, pues una cosita así, que va a ser muchísimo más suave, el que sí que es verdad, que no me ha gustado, como está hecho, es el de Jungle, que sí que, lo hueles y dices, sí, huele a Jungle Elephant, pero tiene una nota, que a mí, porque yo el Jungle, mis Jungle Elephants, que tengo, tengo tanto el original, como tengo inspiraciones, yo el verano pasado, me lo puse, unos fleas, y la verdad, que a mí me gustaba, me echaba un fleas, y bien, pero es que este tiene una nota, que bueno, me causó un malestar tremendo, menos mal, que no me duró mucho, 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 menos mal, porque, ya os digo que este, sí, lo hueles y dices, sí, es Jungle, es Jungle, porque es un, tiene un cardamomo, las especias, la vainilla, pero, tiene una nota, que, que no la han conseguido, muy bien, el My Day, que comparten notas con My Way, pues este, a ver, pues, sí, a ver, sí, huele, pero es que teniendo yo, la equivalencia, es que este me sale como súper frutal, me pasa un poco como el de Saphir, que me sale una nota súper frutal, que no me sale, por ejemplo, en el de Divine, yo no tengo el original, y no creo que me lo compre, teniendo el de Divine que tengo, que no sé si el de ahora estará bien, pero tengo el de Divine que es maravilloso, entonces este me sale como más frutal, y no me gusta tanto, es como que, me pasa como con el Saphir, que me entra un poco de, de malestar, no sé, no sé, no me ha gustado tanto, tampoco se parece mucho este, el Mont Paris, no se parece mucho, no se parece mucho, y la duración, requete, plof, este me sale, me sale rarísimo, a mí este no me huele a Mont Paris, sinceramente, no, no me huele a Mont Paris, tenéis unas clicas, valencias preciosísimas, yo sigo siempre en Tertia Sensu, o en LPS, os tengo que hacer un vídeo de LPS, porque ahora ya podéis comprar, a través de mi link, y siempre os digo, me podéis mandar un email, que lo tenéis en la cajita de información, que es Sikivanersiki40, arroba gmail.com, ya yo os explico, cómo os podéis hacer socias, que os lo recomiendo, para que os salgan los perfumicos, de 100 mililitros, a no sé si 11,50, creo que es, como mucho 12, y Mont Paris, este nada, fatal, Vip Rosé, pues tampoco, me ha entusiasmado, a mí me encanta Vip Rosé, y también lo tengo del LPS, en 250 mililitros, que sale, a 20,90, el tamaño de 250 mililitros, ojo eh, el de 100 mililitros, sale a 11,50, entonces, pues este, no os lo recomiendo, no, no me parece, que esté bien logrado, el Vip Rosé, ha sido un chasco, un chasco, total, eh, el Mania, me gustó, me gustó, yo no conozco el original, con lo cual, no puedo deciros, si huele igual, o no huele igual, ni tengo tampoco, ninguna otra equivalencia, tiene notas similares, a Armani Mania, creo que se llama, y el olor es súper rico, eh, me ha gustado muchísimo, y para este tiempo, está muy bien, como no conozco el original, os puedo decir, si está bien o está mal, pero me gusta mucho el aroma, y me gusta, me gusta, me gusta bastante, no repuesto, pero, porque tengo, es que, para qué más, tengo el Cherry, que tampoco me olió mucho, a, esperar, a Dior, eh, Miss Cherry, que le, en el otro vídeo dije a Monchegui, a los bombones Monchegui, si no, a Miss Cherry, a ver si la intuí ahora, pero también tengo, yo, eh, gasté, equivalencias, que no sé si la de Gilka seguirá, porque me parece que me dijeron, no sé si no, ya no seguía, yo la tenía hasta el bote, de dos, de medio litro, creo que era, me encantaba, y bueno, lo usé también de equivalencia, y lo tengo ahora, de la casa, de mililitros, lo estoy gastando en el baño, porque me gusta un montón, es un perfume muy bonito, descatalogado, y merece mucho la pena, me parece súper bonito, yo no sé por lo descatalogaron, porque me parece súper elegante, tengo el Olympia, el que tiene notas similares, a Olympia Blossom, ¿vale? y ese es un estilo también al, este yo me lo compré en original, pero no merece la pena, está descatalogado, eh, y fijaros, me gusta más, que, que el que tiene notas similares a Mon Paris, me gusta más este, me parece más frutal, y me gusta más, porque Mon Paris, y Olympia Blossom, se parecen bastante, se parecen muchísimo, y bueno, este, bien para este tiempo, bien, y luego, este, que pensaba que era la Belle Intense, pero no, es la Belle Intense, porque yo tengo una inspiración de Zara, tiene esa vainilla súper marcada, pues bueno, este me huele, a pintalabios, me huele también un toque a pintalabios, entre la laca y pintalabios, no sé, como si entraras a una peluquería, que están echando un montón de lacas, pues así, es lo que me huele a mí, esa salida, y bueno, pues este, no sé, teniendo el de Zara, me gusta más, pero bueno, si os gusta ese, pues lo podéis probar, pero, pero bueno, este tampoco repetiría, y creo que ya no me dejo nada más, de, de todo esto que tengo, y, y bueno, voy a poner, el otro clip, no sé si antes o ahora, pues, ayer recogí, a última hora, el pedido de Nenes, y bueno, nada, a ser rapidito, que se me ha hecho el vídeo, ya tenía 25 minutos, ya lo siento, bueno, me he echado ahora por la mañana, este, que es de Rush Pink, que supongo que tendrá notas de, Gucci Rush Pink, algún flanker, no lo había oído nunca, y bueno, comentaros que, que nada, no me lo siento ni nada, muy suavecillo, no, nada, este no vale la pena, la verdad es que para mí, no vale la pena, es un olor, es un poco más de lo mismo, y nada, no, para mí no merece la pena, bueno, este pedido lo hice, sobre todo por el, por este, por el Decadence, que tiene notas similares a Decadence, ayer me eché por la noche, este, bueno, la salida era, yo creo que de las, de las más, fuertes, de todos, pero bueno, luego sí que olía Decadence, pero la verdad, que lo que es la, la duración, no, 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 tenemos equivalencias mejores, yo creo que tengo una de la casa de, siempre me preguntáis, y creo que tengo de la casa de Perfumarte, que me enviaron, creo que es la única casa de, de equivalencias que yo tengo, el Decadence, a ver, huele a Decadence, pero la duración, nada, o sea, que está siempre agotado, y os digo que, que no pasa nada, porque está agotado, porque, bueno, lo llevaremos para el bolso, y lo gastaremos, me he cogido este, el Alien, Alien World, que supongo que compartirá notas con, con Alien, y bueno, este me dijeron que estaba muy bien, me lo dijo Sara, Sara Cinemaniaca, que lo tenía, creo que me lo dijo ella, y no sé si Silvia también lo tiene, a ver la salida, es que, ay, se huele, huele, a mí me encanta este perfume, no sé por qué no lo uso más, y bueno, pues, no lo sé, la duración ya os digo que no lo sé, os puedo decir esos dos que he probado ayer por la noche, y hoy por la mañana, pero este huele, la verdad que sé que huele a Alien, y la verdad que el packaging está muy bonito, para llevarlo en el bolso, muy bien, este, el Metallic Queen, no tengo ni idea a qué corresponde, la verdad que no tengo ni idea, porque, porque no sé, yo creo que leí las notas y por rellenar, así de claro os lo digo, y ansia viva, es que no me suena a nada, pero vamos, también no es fuerte, es suavecillo, Metallic Queen, ya me dejaréis en los comentarios, a ver a cuál se puede parecer, porque por el, por la tipografía y tal, pues no lo sé, pero me huele un poco a iglesia, así de primeras, al incienso de la iglesia, no sé si llevar este incienso, pero me olía eso, vamos, este, que se llama Bip, que comparte notas, supongo que con, CH Bip, de Carolina Herrera, lo que es la, la caja, es súper incómoda, para llevarla en el bolso, para tirar directamente, porque es que, a ver a mí porque me gusta guardarlos en caja, pero es incómodo de narices, me gusta el olor, es que me gustan estos aromas, venga, ala, es sábado, por la mañana, voy aquí contra el reloj, ahora tengo que unirlo al otro, y, y editarlo, y subirlo, huele muy bien, huele muy bien, hoy, parece que refresca un poquillo el día, pero, pero vamos, porque te he recuperado mi, mi, tocador, estoy haciendo cambios en casa, como no me voy a enrollar a este vídeo, pues ya lo digo, o sea, que iréis viendo un poco de cambios, porque ayer me fui al Ikea, bueno, acabé, algo taica, bueno, este me lo cogí por Silvia, la B.S. Bell, la B.S. Bell, Bella Rossi, no sé, supongo que será similar a un flanker de la B.S. Bell, que ella me ha dicho, dice, yo creo que no lo he visto, que se parezca a nada, y me dijo que olía muy bonita, y, y sí que huele muy bonita, huele muy bonita, es un perfume de niña bonita, estilo A.L.S. Irresistible, así, no huele a la B.S. Bell, a mí la B.S. Bell ya me tiene saturada, y huele, huele muy bien, huele súper bien, muy rica para este veranico, y nada, yo estos perfumes, ya directamente van al bolso, y, y eso, y por último, que me confundí, en vez de cogerme el Allure, luego me tuve que hacer el otro pedido, el Yador, que a mí Yador, bueno, se llama, Ja, Ja, Dori, Ja, Ja, no sé qué es esto, Dori, vamos a poner el Yadori, pues, yo lo tengo, creo que es una inspiración de, creo que de Saphir, alguna de esas, y es que me parece muy antiguo, si no este, pues yo qué sé, pues como voy a ir al pueblo, y tengo alguna tía por ahí, que le gusta mucho los perfumicos, pues ya le regalaré, ya regalaré cosicas, y para detalles, están muy bien, hombre, pues la verdad, que en este me gusta, me sale así como más frutalillos, que este creo que es un floral frutal, oye, a ver si me va a empezar a gustar, ya sabéis que toco con esto de la edad, y bueno, ya no me enrollo más, ya llevo cinco minuticos aquí, lo uno, lo edito, y ahora pues cojo, y me despido en el vídeo, conclusiones finales, conclusión final, a ver, yo, no voy a ser súper exigente, por el precio que, que tienen estos perfumes, valen tres euros, realmente, es un, bueno, pues para intuir un poco el aroma, qué se parece, y tal, bueno, pues bien, a la gente que a lo mejor, pues no le gusta gastarse un montón de dinero en perfumes, pues bueno, es una buena opción, pero también tenéis opciones, que por un poquito más, yo que sé, pues como deciros, a ver, sí que es verdad, que a lo mejor, Rotterdia Sensu, vale 18 euros, Diva Ins, valen 18 euros, los esenciales, también te valen más, os recomendaría más, con sus socios, a lo mejor, de muchas cosas que he comentado, del EPS, para que os salga, 11,50 o 0, los 100 mililitros, ¿vale? Para llevar al bolso, me parece ideal, lo que es el tamaño, es, no hay ninguna casa, así, que te ponga un packaging tan bonito, técnico, tiene un montón de referencias, eso también es, sus pros, está muy bien, y luego, pues, contrast, pues algunos, pues esa salida de, que se nota muchísimo, que es una salida como de, del fijador de laca, no me gusta, y bueno, pues algunos la duración, pues, es un poco tal, entonces vosotros tenéis que poner la balanza, valorar, y decir, bueno, pues quiero conocer muchos aromitas, y bueno, pues los voy gastando poco a poco, que 33 mililitros, pues enseguida los gasto, y ya decido luego, si repongo o no repongo, yo hay algunos que sí que repuesto, porque me gustan, y para llevarlos al bolso, pues me encanta, y creo que me he dejado, que por cierto, no me ha aparecido por aquí, ¿dónde lo cien rey? me ha faltado alguno, este, la vela cristal, que me ha gustado bastante, que es que estos me los llevé de viaje, este huele muy bien, para este tiempo, lleva el coco y todo eso, yo tengo una inspiración también de perfumare, huele muy parecida, y me ha gustado bastante, me la llevé, y bueno, el que me gustó también mucho, que tampoco lo veo en ninguna casa de equivalencias, es el que te comparten notas con Diora Grig 2, que este, bueno, no lo he repuesto, pero bueno, no sé si lo he repuesto en el primer pedido, es que como no me acuerdo lo que hice, a lo mejor sí que lo he repuesto, y bueno, este también os lo recomiendo, es muy bonito, muy bonito, no lo tienen casi ninguna casa de equivalencias, y me ha encantado, y bueno, pues eso, que vosotras, no lo sé, tampoco quiero tener esa responsabilidad, deciros, es que son fantásticos, a ver, valen 3 euros, no nos vamos a engañar, no se puede, pero es que hay muchos perfumes, que te cuestan muy caros, y dices tú, es que no me duran, pues tal, que puedes intuir un poquito el aroma, que huele el original, pues para eso te puede valer también, entonces, pues bueno, pues eso, que a mí, me han merecido la pena, los iré gastando, y bueno, no creo que a lo mejor ya me flipe, en comprar más, porque ya veréis, porque esto ya es una locura, ¿vale? Porque podemos contar, todo lo que tengo aquí, mirad, aquí tengo unos cuantos, aquí he hecho, en esta cesta de aquí, que tengo aquí, voy echando todos, pero es que aquí lo que tengo, más todo lo que tiene que llegar, que serán como, como, ocho más, o siete más, pues, imaginaros, ¿vale? No tengo, que os hace mucha gracia, no tengo vida humana, para gastar todo esto, es obligatoria mi reencarnación, tengo que reencarnarme obligatoriamente, porque tengo que gastar todos estos perfumicos, y ya está, mirad todo lo que hay aquí, más todo lo que llegará, y bueno, pues, pues ya está, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente, muchos besazos.